El alcalde del Gabla Tacunga nos menciona que se está coordinando visitas a territorio con los representantes de la parroquia Ignacio Flores. El día de hoy tenemos acá la grata presencia del señor presidente del Consejo Parroquial Urbano de Ignacio Flores, acompañado también de algunos moradores del barrio El Oreto, de algunos otros barrios. Con ellos hemos acordado realizar una visita técnica de manera conjunta con los funcionarios de la Dirección de Ambiente para ubicar algunos problemas que se pueden presentar en los parques, en los jardines. Siempre será necesaria la intervención municipal para poner a punto estas áreas, recuperarlas y que estén al servicio de los ciudadanos. Otro tema que nos han planteado es la necesidad de volver a intervenir en la quebrada del sector de Nintinacaso. Recordemos que el año anterior hicimos ya una importante intervención, se pudo contener el talud, se pudo estabilizar el suelo, en esa dinámica seguimos trabajando, de hecho les preocupa la temporada de lluvias que estamos viviendo y vamos nuevamente a hacer una inspección técnica si hay la necesidad de volver a intervenir en esta quebrada, que ya lo hicimos con todo gusto, para eso estamos nosotros acá trabajando. Nos han requerido también la intervención del parque lineal contigo a la quebrada, ahí hay algunos árboles que fueron sembrados años atrás y cuyas raíces también están complicando el tema del sistema de alcantarillado, todo eso va a ser valorado de tal forma que apreciamos en los próximos días hacer ya una nueva intervención. También comentó sobre la nueva ordenanza que fue aprobada el día de ayer. El día de ayer en la sesión del Consejo Municipal se aprobó en segunda y en definitiva instancia la propuesta de ordenanza a través de la cual se remiten los intereses, multas y cargos adicionales a las deudas que los latacungueños de una u otra manera podemos tener con el municipio. Esta ha sido una propuesta presentada en mi condición de ejecutivo, la alcaldía es la que está a cargo de las propuestas de orden tributario, la misma ha sido valorada por los señores concejales, se han hecho algunas observaciones y el documento final fue aprobado el día de ayer. Esto va a permitir entonces que los latacungueños, que insisto, por distintas circunstancias en algún momento no lograron pagar sus responsabilidades, sus acreencias con el municipio y que quizás esos intereses, de esas multas han ido acumulándose con el pasar de los meses, de los años, hoy hasta el 31 de julio lo puedan hacer, es decir, estarán exonerados de los pagos de estas multas, de estos intereses, de estos recargos. Lo que se tiene que pagar es el capital, el valor de la deuda y obviamente aspiramos a que esto sirva como una motivación, como un estímulo para que los ciudadanos se puedan poner al día en sus obligaciones con el municipio. Siempre nosotros trabajaremos en beneficio de la ciudadanía, son momentos de crisis económica, momentos difíciles para todo el país y en esa dinámica de trabajo para fortalecer la economía de los sectores sociales, de los latacungueños, es que hemos legislado y tenemos hoy ya aprobado esta ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos sobre las deudas. Informó Micaela Heredia.